La Navidad es el momento ideal de pedirle a la vida la oportunidad de ser mejores, de enseñarle a los más pequeños que en cada cosa que hagamos entreguemos siempre de nosotros lo mejor. Tener fe y esperanza porque las bendiciones llegan incluso en los momentos más difíciles. En esta Navidad les deseo que fortalezcan sus lazos familiares y que vivamos una época de reencuentro y espiritualidad. Reciban los mejores deseos de parte de la gran familia Priista. Que pasen una muy feliz Navidad.